Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a aprender cómo instalar MariaDB en Alpine Linux. Alpine Linux es una distribución minimalista con un enfoque en la seguridad y simplicidad. En la descripción del video dejo un enlace a otro video que hablo sobre Alpine Linux y cómo instalar un servidor usando esta distribución minimalista. Como pueden observar, para este video me voy a estar guiando por la entrada de mi blog y el enlace lo dejo en la descripción del video. MariaDB es uno de los servidores de base de datos más populares del mundo, creado por los desarrolladores originales de MySQL y concebido inicialmente como un reemplazo directo y mejorado de MySQL. MariaDB es rápido, escalable y robusto, con un rico ecosistema de motores de almacenamiento, complementos y otras herramientas que lo hacen versátil y flexible en diferentes escenarios. MariaDB se desarrolla como software libre bajo licencia GPL. Las últimas versiones de MariaDB también incluyen funciones GIS, o sea de geolocalización y JSON, que es un tipo de formato para intercambiar información. MariaDB surge como una bifurcación de MySQL exactamente cuando Zoom Microsystem pasa a formar parte de Oracle, o sea Oracle adquiere a Zoom Microsystem, y esta idea no le gustó a los desarrolladores originales de MySQL, de que Oracle guiara el desarrollo de MySQL y fuera el que dictara las pautas sobre el desarrollo de este popular gestor de base de datos. Entonces los desarrolladores originales decidieron crear una bifurcación de MySQL, creo que a la versión 5.algo, no recuerdo bien, y entonces surge MariaDB. En este video pues vamos a aprender a cómo instalar MariaDB en Alpine Linux y como pueden observar yo me voy a estar guiando por la entrada de mi blog y para instalar vamos a ejecutar el comando apk.atmariadb ya hemos instalado el servidor de base de datos MariaDB pero ahora debemos aprender a cómo administrar el proceso del servidor y lo tenemos que hacer con el sistema que nos ofrece Alpine Linux que es OpenRC, que es un sistema de inicialización y para ello debemos usar el comando rcservice status MariaDB status y como pueden observar el servidor está detenido pues lo iniciamos con el comando el comando rc-service espacio MariaDB espacio start como pueden observar nos falta hacer un paso adicional no es un paso que incluso no está en el bueno sí está en la entrada de mi blog por lo tanto lo que debemos hacer es ejecutar ese comando que nos está diciendo ahí en pantalla y que ustedes están viendo y entonces es simplemente ejecutar como rc este comando todos los comandos que vamos a ejecutar es con privilegios de rc pues ya hemos inicializado digamos nuestro servidor de base de datos hemos inicializado nuestro servidor de base de datos y ahora sí lo podemos iniciar con el comando anterior como pueden observar ya el servidor de base de datos ha sido iniciado exitosamente y pueden comprobar el estado con el comando rc-service espacio MariaDB espacio status y como pueden observar ya se ha inicializado o ha iniciado el servidor correctamente como nos dice aquí el mensaje este pueden explorar el directorio de MariaDB es var-lik-mysql recuerden que aún MariaDB mantiene muchos el nombre de MySQL en muchos lugares y entonces aquí digamos que es donde se van a guardar las bases de datos como tal de MariaDB y otros ficheros de configuración también puede explorar el donde se van a guardar los logs del servidor de base de datos y se debe guardar en var-logs pero no lo veo que está en var-logs y entonces en var-lit-mysql digamos que si tenemos var-lit-mysql aquí tenemos información pero no tengo el log del servidor de base de datos quizás es que está tirando directamente contra el log del sistema no podría decirlo con seguridad pero puede ser que sí esté tirando con o volcando la información en el log del sistema de acuerdo a la información que veo aquí pues sí está tirando la información el servidor de base de datos está volcando la información del log en el log del sistema general o sea en barra en barra inclinada bar, barra inclinada log, barra inclinada mesas que ese es el log del sistema bueno ya hemos iniciado el servidor de base de datos ahora si queremos configurarle para que nuestro servidor de base de datos inicie conjuntamente con el sistema operativo o sea usted apaga su servidor o lo reinicia y no tenga que iniciar manualmente el servidor de base de datos sino que ya se haga de manera automática entonces debe ejecutar el comando rcupdate app mariadb y especifica el nivel de ejecución que es default ya con esto garantiza que se inicie automáticamente si usted quisiera detener el servicio pues sería rcservice mariadb stop si comprueba el status el estado se va a dar cuenta que está detenido ahora lo iniciamos nuevamente iniciamos nuevamente y bueno simplemente para conectarnos a nuestro servidor de base de datos debemos instalarle una herramienta cliente si lo vamos a hacer por supuesto desde desde esta misma desde este mismo dispositivo donde hemos instalado mariadb entonces debemos instalar las herramientas cliente con apk at mariadb client y para conectarnos a nuestro servidor de base de datos bastaría especificar mysql déjame ver si tienen mariadb no habría que especificar mysql no tiene autocompletamiento de todos modos deja ver si tiene mariadb como comando pues no no hace falta el sudo pues si tiene mariadb como comando y como shell pues y se pueden conectar ejecutando mariadb menos su root en la descripción del video dejo unos enlaces a videos anteriores que habla sobre como instalar mysql y toda esa información si le va a servir también para mariadb y como conectarse a mysql desde un dispositivo remoto y entonces si le va a servir esa información también para aplicarla a mariadb en la descripción del video dejo los enlaces y entonces lo que quería mostrarles es que también pueden ejecutar mysql porque siguen usando el nombre de mysql en muchos lugares es igual y bueno pueden mostrar las bases de datos con show database las bases de datos disponibles y entonces pues a modo de terminar pueden ejecutar el comando mariadb securist installation sería mariadb yo no lo voy a ejecutar porque está bien explicado aquí en la entrada de mi blog y además usted puede y no sería así realmente sería así mariadb securist installation mariadb y está y está y puedo hacer autocompletamiento o autocompletamiento mejor dicho y esto lo que le va a hacer es aplicar determinadas reglas de seguridad que le van a ayudar a mejorar la seguridad de su servidor de base de datos como pueden ver aquí hay muchas más muchos más artículos sobre mysql y mariadb y que los puede consultar en la entrada de mi blog también hay varios videos sobre estos gestores de base de datos en el canal y bueno esto es todo por hoy entonces bueno comunidad nos vemos pronto en un próximo video para seguir hablando de tecnologías libres